Oye Harry, vamos a darle a Reezy, mi niño record, music record La cabra Illuminati, mi abuelo ve como es que dice Yes my way, yes my way Y ahora te llamas, llamas, dile que ya no es dueño de tu cama, cama Te gusta la plata y también mi fama, fama Dile que te dejas y ta-ra-ta-ta-ta Ay, mami, soy lo que te mata Y ahí dile a tu novio que no, 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 no Que no va a ser que ya, que ya Esta noche le voy a folla a su genua, genua Y dile que no es lo que se lleva Canta un tema pa' ver si se vea ¡Y ahora! Dile que no, 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 no Mami, dile que no, 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 no Ay, mami, dile que no, 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 no Mami, dile que no, 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 no Ay, mami, dile que no jueves En mi casa son las clases Pa' enseñarle cómo se hace A partir todos los compases No hay musical y sexual Si tu novio no se mueve ¿Quién le escapa a la cosita? Ay yo Dile a tu novio que no, 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 no Que no va a ser que da, que da Imagino que tanto chale voy a comerla Eva, Eva Dile que te deje, que te ponga a prueba Que el pregúntame a pagar si se pega Dile a tu novio Ay mami tú me dice nota Ay mami tú dile que no 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 Ay mami tú dile que no no no. Ay mami no me dice nota Y ay mami no te sangra Me dice nota ay mami tú dile que no no tata Tú eres mal y más malo soy yo, más malo soy yo. Sí, sí, ah, mira, ah. Tú sabes que el malware es el que más canta con el peseta. Hachate que viene el galletón. Hachate que viene el aire, el tipo. Po, 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 po. Cajajeros se murieron dos. Y no te envías a mirar fuego con todo el mundo, que tú sabes la bandera, que tú sabes, que tú sabes. Pero ahora vamos a hacerlo a tu manera. Ya no te juego con cualquiera. Yo soy tanque, soy bandera. Y que se muera, quien se muera. Y la tengo yo que no, 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 no. Que no va a ser que da, que da. La gente esta noche le voy a comer la jeba, jeba. Dile que te deje, que te ponga a prueba. Que pregunte más para ver si se pega. Tengo a pedirle que lo juegue. En mi casa son las clases. Enseñale cómo se hace. A patitos los compases. No hay musical y sexual. Si tu novio no se mueve. Dile que para tose. Dile que no, 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 no. Mami. Dile que no, 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 no. Dile que no, 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 no. Mami. Dile que no, 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 no. Y ahora te llamas, llamas Dile que ya no es el dueño de tu cama, cama Te gusta la plata y también mi fama, fama Dile que te eres adicto a ratatata Ay, mami, soy lo que te mata Oye, te lo corté, te lo corté Y este es el fucking Remy Oye, Relly Music, el crimen, crimen Ya tú sabes lo que están, lo que están Sácate, meteme, blan, blan Los tres, Luis y dos y el jam Music, my music lady Ese es Harry y Mawenz